Podés ser abogado, podés ser contador, podés ser administrador, podés ser marticero. Ahora en tu ciudad podés estudiar la carrera universitaria que querés. La Universidad Siglo XXI te permite estudiar combinando lo mejor de asistir a clases con lo mejor de estudiar a distancia. Una modalidad pensada para que puedas recibirte en tu ciudad. Informate en www.21.edu.ar Universidad Siglo XXI. La educación evoluciona. Inscripciones abiertas. Las clases comienzan el 12 de agosto. Centro de Aprendizaje Universitario Marcos Juárez. Alén 880. Teléfono 03472-444421.